La Biblia Si moriste en desobediencia Solo en vida puede decidirse El camino hacia la vida eterna Frente a ti Dios puso dos caminos Para que uno de ellos escogieras Claro está que si sigues pecando Escogiste el que te condena No quiere que nadie se pierda Sino que arrepentirse proceda Sus caminos son los más angostos Pero te ofrecen la vida eterna Los caminos que el mundo te ofrece Son inmensos pero te condenan ¿Quiere que tú seas una nueva persona? ¿Quiere que tú? Mientras hay vida existe esperanza Que a los pies de Cristo un día tú vengas El de esperarte nunca se cansa Por ti y por mi Dios tu vida entera Hay de aquellos que a Cristo rechazan Va a seguir viviendo a su manera Y en fin de tiempo O sea